Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, antes de empezar este video, quiero aclarar una cosa. El día de ayer subí el video después de las 12 porque mi internet es una basura, entonces no se subió a tiempo, pero no me voy a rapar. Hijos de la chingada, ya los vi ahí poniendo, se tiene que rapar porque no... Yo subí el video el día que era, pero se terminó de subir hasta el siguiente día. No es mi culpa que mi internet sea una mierda. Entonces, los videos al día siguen. Pero bueno, el día de hoy voy a ir a la inauguración de un restaurante. El restaurante es de un amigo mío, José Roas. Un saludo, espero estés viendo esto. Te felicito realmente porque tenés un restaurante. Imagínense qué cool sería tener un restaurante. Yo algún día quisiera tener uno, pero de tacos. Pero ese no es el punto. El punto es que ahí voy a ir el día de hoy. Entonces, ustedes están cordialmente invitados porque ustedes me caben bien. Así que, pues, me van a acompañar el día de hoy. Y sin nada más que decir, empezamos este video. ¿Crees decir algo el gordo? ¡Gordo! ¡Felicidades por tu restaurante, gordo! ¡Eso! Espérate, espérate. ¡Ah, no salió! ¡Oh! No, hombre, has estado. Llegamos al parqueo. Nos dieron el número 37 o 40. ¿En cuál te vas a parquear? ¿Cuál sentís que es tu número de hoy? El 37. El 37, mira. Yo también pensé en eso. ¿Dónde es el 37? No, ahí va. Ah, sí, ahí. Vamos a parquear a la par del vecho. Es de mi mamá. Aquí estamos en el parqueo del restaurante. Lemus acaba de chocar. ¿Tengo que decir? Estuvo suave. Estuvo suave, eso es lo bueno. Me metí la camisa. Me mire el triple de bien. Miramos, también ya estás metiéndote la edad, ¿no? No, ya tranquilo. ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? Qué hermoso. ¿Quieres decir algo en mi vlog en tu día? Mira, Mucha, principalmente los voy a invitar a comer al nuevo restaurante. Es de comida típica y es la mejor sazón que van a poder probar, Mucha. Así que Diego les va a dejar ahí la dirección. ¿Esa para dos? Sí, para dos, gracias. Buen bar, buena atención, nos atendieron rápido, todo perfecto. Vengan. Tenemos vino y leemos una cerveza. ¿Por qué le dijiste cerveza y no vino? Me gusta la chela. Ok, ok. Tal vez siento que el vino después. Después, ok. Nos trajeron esto. Ah, es un chilito relleno, qué cierto. Me gusta hermoso. Bueno, pues, salud. Nos pusieron nuestros cubiertos en bolsitas para que sea, pues, higiénico. Todo bien. Dedo arriba por las bolsitas. Muchas gracias. Mira eso, mi lomito. Miren esta maravilla. Adentro tiene queso crema, está delicioso. Acabo de comer. Deliciosísimo. ¿Cuál es tu puntuación para la comida? Diez. ¿Diez? ¿De diez? Diez de diez. Qué buen día, la verdad. El vino aquí es gratis. Igual la cerveza, porque hoy es la inauguración de aquí. Vamos a morir. Está lleno. Esto significa que está bueno. Bueno, ya salimos de comer. Todo estaba muy bueno. Si pueden vender, vengan. Se los recomiendo. En la descripción va a estar la dirección. Gracias, José, por todo. Me la pasé muy bien. El pepeán. Hay un gran frío, pero todo bien. Le hemos no encuentro el ticket. Creo que nos vamos a quedar aquí toda la noche. Tocó, quedarnos en un tuborón. Tocó a tocar. Alguien dejó sus luces de emergencia prendidas. Y bueno, ya llegué a mi casa. Como ya saben o si no saben, estoy haciendo videos todos los días. Y en todos los videos les pongo algunos de sus comentarios. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer ahorita. Si ustedes quieren salir del video de mañana, solo comenten algo abajo. Es así de simple y muy posiblemente van a salir. Aquí te estoy viendo desde Florida, Estados Unidos. Bendiciones, campeón. Muchas gracias, NC. Así dice tu usuario. No sé cómo te ve más, pero muchas gracias por verme. Este año quiero viajar. No sé a dónde aún. ¿Por qué tengo esto tan desabrochado? Quizás Estados Unidos, quizás México. A ver qué pasa. Ese es mi plan. Pero si voy a Estados Unidos, ojalá nos veamos o algo así. Buen video como siempre. Qué bueno que tu novia ya va agarrando confianza saliendo más en la cámara. Eso es cierto. Sí, a mí me gusta que salga. Yo sé que a ustedes también les gusta que salga. Entonces, qué bueno que esté saliendo más, ¿no? Nuevo SUV. Muchas gracias, Mendiate. Mendie. Muchas gracias, Mendieta, por ser el nuevo SUV. Si ustedes son nuevos viendo estos videos, solo comenten nuevo SUV o nuevo. O cualquier cosa para que sepamos que son nuevos y les podemos mandar un saludo muy especial. Porque la gente nueva es lo máximo. Es más gente viendo estos videos y eso está muy bien. Ese fue el video de hoy. Gracias por verlo. Recuerden que hago videos todos los días. Entonces, suscríbanse. Eso estaría muy cool. Comenten algo. Ya les dije. Solo comenten cualquier cosa. A mí me llega leerlos. Y nada. Nos vemos en el video de mañana. Adiós.